Informo que se encuentran presentes 26 diputadas y diputados, ¿es cuánto? Con la asistencia de 26 diputadas y diputados, hay quórum y se abre la sesión pública ordinaria siendo las 10 horas con 26 minutos. Antes de continuar, queremos darle la bienvenida por la reincorporación de nuestros compañeros diputados, diputado Roberto Solís, diputado Eduardo Castillo y diputado Eduardo Alcántara. Bienvenidos.